Buenos días, amigos. Hay personas que creen que todo el mundo tiene un precio. Hay personas que no creen que los pueblos tienen dignidad. Miren aquí lo que está sucediendo en la comunidad de los negros en la provincia de Asua. Escuchemos a sus comunitarios. El propio Ministerio de Medio Ambiente ha violado la propia ley que regula en el sector. La superintendencia, a nosotros los comunitarios, nos piden ello a nosotros. Que le aportemos pruebas de en qué puede afectar su proyecto de barcaza. Nosotros le depositamos más de 40 evidencias a nombre de las diferentes organizaciones de todas las comunidades que serán afectadas directamente en caso de insistir con ese proyecto. Porque sencillamente Puerto Viejo de Azo a los negros no resiste más un proyecto de esa naturaleza. Y ahora vamos a ver la publicación que hiciera hace un día el alcalde de Asua, el señor Rudy González. Este proyecto tiene como uno de sus principales ejes el desarrollo del sector turístico de la provincia de Asua y con cada paso nos acercamos a su materialización. Por lo cual, le pedimos a los ciudadanos que tengan confianza y nos acompañen a cuidar la marca que es un bien de todos. En los próximos días, Asua estará recibiendo su catamarán, el cual estará totalmente gratis durante Semana Santa para el disfrute de todos. Recuerden que solo los hombres con visión consiguen el verdadero desarrollo de sus pueblos. Asua es la marca y hay que cuidarla. Señor Rudy González, alcalde de Asua, ¿y es verdad que usted cree que va a comprar a los comunitarios de Asua dándoles una semana gratis del uso del catamarán? Y es que usted no conoce a su propio pueblo. Y esta gente, a fuerza de abuso de poder, quieren envenenar una zona protegida, de por sí altamente contaminada ya. Porque ahí hay una generadora de 100 megas con 13 motores enterrados en una fosa cada uno. Que la humadera que emana eso, la vibración, abarca un perímetro de más de 20 kilómetros. Que lo padece todo el que vive ahí, impactando todo tipo de vida. Llámese ser humano, llámese agricultura, llámese fauna marina, fauna terrestre. Y nos preguntamos, ¿por qué precisamente en Asua, en una zona protegida? ¿Por qué precisamente en la comunidad de los negros? ¿No será que existe algún interés particular en beneficiar a un poderoso en este momento que tiene sus intereses en ese mismo lugar? Al presidente de la República, que intervenga, que intervenga. Que ese caso, nosotros estamos aquí haciéndonos acompañar de los abogados, de los expertos en la materia, de la Academia de Ciencia. Y no es un invento, está altamente demostrado que se trata de un abuso de poder. Y el caso ya debe intervenir, nosotros demandamos la intervención del presidente de la República. Para que se dé sin efecto la instalación. Exactamente, para que se descarte esa instalación, que es improcedente desde todo punto de vista. Señor presidente, estos comunitarios de Asua están dispuestos a lo que sea para defender su salud, su vida, la salud de su medio ambiente y de los animales que les rodean. ¡Y el que quiera la marquesa! ¡Y el que quiera la marquesa! No permita que por intereses económicos esta comunidad se vea afectada. Amigos, vamos a unirnos a esta lucha que hoy les tocó a ellos, pero mañana puede ser a cualquiera de nosotros y nuestra comunidad. Que tengan una feliz tarde y seguimos.